Y la actividad que se está realizando hoy es la Biblioteca Puertas Abiertas. Es una actividad que se plantea y se proyecta en articulación con la Biblioteca Pública Pedro Justo de Río y pues tiene como objetivo una donación de libros. Pues tenemos libros libres, tenemos los libros que están acá en el stand y la idea es que la gente se lleve un libro y simplemente con la condición de leerlo. Es como una actividad pensada para incentivar la lectura. Bueno, la idea de la actividad surge retomarla porque en la Semana de la Juventud en una iniciativa desde los jóvenes, desde la Plataforma de Juventud se realizó la actividad como una de las actividades de la Semana de la Juventud. La actividad fue exitosa y se compartió con un público de todas las edades y entonces la idea surge a partir de esto, retomar de nuevo la actividad. Bueno Camilo, ¿y esto se va a realizar solo en el día de hoy o se va a estar realizando en otros días? No, la actividad se va a realizar solamente en el día de hoy. O sea, la idea es que ahorita a las 5 de la tarde se haga una liberación de libros que es cuando las personas van a coger los libros que están colgados o los que están en los stand y se los van a llevar con la única condición de leerlos. Bueno, ¿esto va dirigido especialmente para niños, jóvenes, adultos? Pues el objetivo, la actividad va dirigida hacia todos los públicos. Tenemos libros infantiles, tenemos libros para adultos, tenemos todo tipo de lecturas. Entonces es para todos los públicos la actividad. Bueno, en el municipio de Puerto de Río, ¿cómo se ha acogido esta actividad? La actividad, la primera vez que se hizo una semana de la juventud, se ha acogido de una manera muy positiva. Ese día teníamos para donar más de 50 libros y todos se donaron. Entonces, digamos que por eso es la idea de volver a repetir la actividad porque es un incentivo ya que la comunidad lo ha acogido de una manera muy positiva.